Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de la América. Las Águilas han sido uno de los equipos más ganadores en el fútbol mexicano y su último título de liga vino del torneo Apertura 2018. Esa final fue menos de hace dos años, fue contra el Cruz Azul. Ganó la América 2-0 en el marcador global contra la Máquina. Y pues bueno, aunque fue menos de dos años, esa final ha habido muchos cambios en el cuadro de la América. Y hoy vamos a hablar de dónde están los jugadores que ya no están. Empezando aquí con los jugadores que sí están, está Jorge Sánchez todavía ahí en la América, está Bruno Valdés, está Emanuel Aguilera, está Paul Aguilar, muchos defensas, todavía se quedaron en el equipo. Está Henry Martin, el delantero mexicano, está el portero suplente Oscar Jiménez, está Antonio López, el joven ahí, y está Roger Martínez, aunque parece que no le queda mucho tiempo ahí en la América. Pero bueno, esos son los jugadores que están, como dije, la mayoría ya no están en este equipo, aunque fue menos de dos años. Y pues bueno, ya aquí entran los jugadores que ya no están. Luis el Hueso Reyes, San Luis. El Hueso Reyes llegó a la América del Atlas en el torneo Apertura 2018, jugó 10 partidos. Después de eso, en el torneo Clasur 2019, nomás jugó 8 partidos y nomás 5 de titular. Después de eso, ya el Hueso Reyes se fue a su equipo actual, el Atlético de San Luis, donde ha sido titular consistente. En el torneo Apertura 2019, jugó 17 juegos de titular, y en el actual torneo, lleva 10 juegos de titular, antes de que se suspendiera la liga. Cristian Insarabalde, New Wales Old Boys. El delantero argentino llegó con mucha promesa del cerro porteño en la Apertura 2018, pero fue una decepción. Nomás jugó 35 minutos totales en la fase regular del campeonato, y en el torneo Clasur 2019, tampoco tuvo mucha actividad, jugando 3 juegos y uno de titular. Después de eso, regresó a Sudamérica. Actualmente se encuentra en su país natal, con el New Wales Old Boys, donde también no ha tenido mucha actividad. Cecilio Domínguez, independiente. Domínguez llegó a la América en el torneo Clasur 2017 del cerro porteño de Paraguay, y fue muy irregular con las águilas, teniendo momentos muy buenos y también muy malos. El mediocampista paraguayo jugó nomás 6 juegos de titular en el torneo Apertura 2018, y solamente jugó un juego en el torneo Clasur 2019. Después de irse de la América, le ha ido muy bien con unos grandes de Argentina, el independiente de Avellaneda, junto con Silvio Romero, también examericanista. Chocorona, LA Galaxy. Corona fue titular en ese gran final contra Cruz Azul. El americano no fue titular consistente en su etapa con la América, pero sí fue un jugador que regularmente ingresaba de la banca. Sí tuvo importancia para las águilas en ese campeonato, pero nomás estaba a préstamo con el club por un año. Después de que terminara su préstamo en 2019, regresó a Cholos de Tijuana, y después de tener poca actividad en la frontera, se fue de MLS con el LA Galaxy. Con el Galaxy, Corona sí es titular consistente. Actualmente, obviamente está con el chicharito, y sí, es un jugador importante para el equipo de Los Ángeles. Oribe Peralta. Chivas. De forma muy controversial, el delantero histórico de las águilas se fue directamente a rivales más grandes de la América después del torneo Cláusulo 2019. En la apertura de 2018, fue el último torneo en el cual Peralta fue titular consistente con las águilas. Marcó 5 goles en 16 juegos en la fase regular. En la liguilla no marcó gol, pero contribuyó con asistencias, incluyendo una en la gran final. Actualmente con Chivas, ha sido titular muy pocas veces, y nomás ha marcado un gol en 15 juegos jugados. Agustín Marchesin, Porto. El guardameta argentino llegó a la América en el 2016 de Santos Laguna. Fue muy importante para la América, siendo histórico, jugando más de 100 juegos, y también siendo muy importante en este campeonato del torneo Apertura 2018. Después del campeonato, jugó Marchesin un torneo más con la América, y después de eso, ya se fue a Europa, al FC Porto de Portugal, un equipo grande de Europa, que siempre está jugando Champions, y obviamente tiene un ojo en el mercado mexicano. Y pues bueno, ahorita con el Porto, sí ha tenido actividad jugando 29 juegos con el equipo. Hay que ver cómo de va, hay que ver si otra vez lo considera Argentina, ahí para el equipo nacional. Diego Lainez, Real Betis. Lainez tuvo su campaña de subida en el torneo Apertura 2018, marcando tres goles, en poca actividad. La verdad, resaltó mucho este joven que dio ahí juego el Pío Jorrera. Pero sí, resaltó mucho en este torneo. Y después de eso, se fue a Europa, ahí con Real Betis. Actualmente, no le ha ido muy bien. No ha jugado mucho ahí con el Betis. Apenas 22 juegos jugados en dos temporadas. Sí, como dije, no le ha ido muy bien, la verdad, a Diego Lainez. En Europa hay que ver cómo de va. Todo indica que está cerca de irse del club. Hay que ver si se queda en Europa o tal vez regrese aquí a México. Guido Rodríguez, Real Betis. Rodríguez fue uno de los jugadores más importantes de este equipo y también ya quedó marcado en la historia de las águilas. Después de este campeonato, tuvo otras dos temporadas muy buenas en Coapa. En la apertura 2019, estuvo muy cerca de levantar otro título con los azul cremas. Después de ese torneo, se fue a Europa con el equipo de Diego Lainez, el Real Betis. Poco a poco, se está integrando al club. Mateo Zuribe, Porto. Mateo Zuribe llegó a la América en 2017 del Atlético Nacional de Colombia. Le fue muy bien con las águilas, formando una dupla muy buena en medio campo con Guido Rodríguez. Igual que Guido, ya está en el fútbol europeo Mateo Zuribe, actualmente con el Porto. Pero en ese torneo, a partir de 2018, le fue muy bien, aunque se perdió a final por lesión, pero fue importante durante la fase regular y liguilla Mateo Zuribe. Actualmente con el Porto no ha ido nada bien, ya que no es titular consistente. Y todo indica que va a cambiar de club. Edson Álvarez, Ajax. Álvarez fue uno de los jugadores más importantes de ese campeonato de la apertura 2018, ya que marcó los dos goles en el juego de vuelta, que dio el título al América contra el Club Azul. Fue muy, muy importante aquí Edson Álvarez. Después de eso, en el Clasur 2019, jugó 16 juegos de titular en la fase regular. También un jugador muy importante para ese equipo. Y pues bueno, después de eso, recibió atención de Europa. Lo fichó el Ajax, uno de los equipos más grandes de Holanda. Y en general, históricamente, del fútbol europeo, un equipo muy grande de Europa. Pero desafortunadamente no ha ido muy bien allá en Holanda. Ha sido titular muy pocas veces. No le dan mucho juego allá en Holanda con el Ajax. Y todo indica que va a cambiar de equipo. Hay rumores que hasta podría ir a la MLS. Sería muy mal, ¿no? Debido a su edad. Pero bueno, hasta ahorita esos son los rumores. También hay otros rumores indicando que se podría ir hasta el fútbol inglés. Hay que ver qué pasa aquí con Edson Alvarez. Obviamente un jugador muy joven. Puede jugar como central, como mediocampista. Muy buen jugador aquí, Edson Alvarez. Y hay que ver qué pasa con este jugador. Renato Ibarra, sin equipo. Creo que ya todos sabemos la historia de esa turnada. Muy oscura de Renato Ibarra. Lo que pasó este año. No jugó en este torneo a Clasur 2020. Ya que estaba recuperándose de una lesión. Pero sí, en lo que estaba ahí recuperándose. Obviamente tuvo un problema familiar. Ahí con su esposa hubo violencia. Ahí, sí, la verdad. Pasaron muchas cosas ahí con Renato Ibarra. Y pues bueno, actualmente se encuentra sin equipo. Ya descartado completamente de la América. Todo indica que no va a jugar fútbol hasta el próximo torneo. Pero sí, sería muy difícil que fichar un equipo, ¿no? En mi opinión. Aunque sí es un jugador habilidoso, rápido. Ahí por las bandas. Después de esta situación, no veo un equipo con prestigio, ¿no? Fichando aquí a Renato Ibarra. Especialmente en México, yo creo que sería muy difícil ver a un equipo fichándolo. Pero hay que ver qué equipo le da oportunidad a Renato Ibarra. Hay que ver qué pasa con este jugador ecuatoriano. Bueno, en este torneo de apertura 2018, fue un jugador muy importante, Renato Ibarra. Jugó muy bien para las Águilas. Después de eso, tuvo otros torneos muy buenos ahí en Coapa. Recientemente, en el torneo de apertura 2019, también jugó muy bien. Y fue muy importante en el pase a la final de las Águilas contra el Monterrey. Y pues bueno, hasta ahorita, Renato Ibarra, como dije, su situación es muy complicada. Hay que ver qué equipo le da oportunidad. Lo más seguro que sí lo va a fichar un equipo. Pero hay que ver qué equipo va a ser. Hay que ver en qué liga, en qué país cae Renato Ibarra. Y pues bueno, hay que ver qué pasa con su carrera después de esto. Obviamente, es algo muy difícil aquí. Y no sé, no sé, la verdad. No sé cómo deba ir después de esto. Y pues bueno, amigos, Renato Ibarra ya fue el último jugador aquí de esta América campeón. Apertura 2018. Saludos a toda la gente de la América. Ojalá estén bien. Pero sí, amigos, ojalá les haya gustado el video. Ahí déjenme saber en los comentarios qué jugadores se les hizo más interesante. Obviamente, el caso de Renato Ibarra tal vez es el más interesante. Pero hay otros casos interesantes, como el caso de Joe Corona, Cecilio Domínguez, que le está yendo muy bien en Argentina. Hay unos casos interesantes. Obviamente, todos los jugadores que se fueron a Europa también. Que algunos no le están yendo muy bien. Como Alainez, como Edson Álvarez, no le están yendo muy bien. Pero de todos modos, interesantes. Déjenme saber en los comentarios qué jugador se te hizo más interesante desde ese torneo. Y pues bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Se les agradece bastante. Si les gustó, denle a mi tarifa. Suscríbanse a mi canal para más contenido de la América y todo el fútbol mexicano. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.